¡Suscríbete! 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 Encance en gravedad cero ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Quiero morir, pero es la única salida. Tú no eres, Nicole. Nicole está muerta. Tú no existes. Dena, los soldados de Taiman me han encontrado. Me siguen en una especie de nave. Ya casi has llegado. ¡Rápido! ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Steinman, se ha encontrado! ¡Entra en la iglesia, rápido! Dana, ¿la iglesia de la Uniología? ¿Por qué aquí? Es un lugar en la estación Titán que el gobierno de la Tierra no puede supervisar. Separación entre iglesia y Estado. No, Dana, no deberíamos estar aquí. Es el último lugar en el que queremos estar. Isaac, mi hermano murió intentando rescatarte. Esto es importante. Funcionará. Estoy en una sala de seguridad en lo alto de la iglesia. Reúnete conmigo aquí, ¿vale? ¡Gracias! 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 Lo llamamos Convergencia Imagínatelo Toda la humanidad unida Con un solo fin Una mente, un alma Sin guerras, sin miedo Sin odio Si es tu idea de un mundo perfecto No busques más ¡Gracias! 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 Toda la humanidad unida Con un solo fin ¡Gracias! 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 No puedes unirte con otra gente Tantos aplicarás que yo te tengo ¡Gracias! ¡Gracias! Ni hacéis ¡Gracias! 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 Tainak, estoy encerrado. Hay algo en la iglesia. Ha roto la puerta. Espera. Anularé los controles de las puertas del área. ¡Gracias! Aquí fuera también hay algo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Isaac! No creo que... ¡No ahora no! ¡Gracias! 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 ¿Estás ahí? Isaac, no puedo desbloquear el ascensor. ¿Tú puedes hacer algo? A ver, ¿qué puedo hacer? Bien. Cuando cruces, accederás al ala funeraria de la iglesia. Y luego a la cripta. Es muy importante que no... ¡No! ¡El gobierno de la Tierra no puede ver que hablan de ti! ¡No! ¡Deina! ¡Deina! ¡Importante que no te... ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Gracias! ¡Dana! Creo que he encontrado la salida, pero está fuera de mi alcance. Los controles de gravedad están bloqueados. ¡Dana! ¡Maldita sea! ¡No sé si puedes oírme! ¡Tienes que subir! ¡Me oyes! ¡Tienes que subir! ¡Gracias! Muy bien, sistemas que la penetran en el modo de neandrástico. Planos de captura de arrodamientos lourdos, son eléctricos en eléctricos. ¡Gracias! 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 Saliendo de gravedad, cero ¡Isaac! ¡Maldita sea! ¡Creo que están interfiriendo nuestra señal con un dispositivo móvil! ¡Que alguien me busque la frecuencia! Deben de tener una nave situada cerca del recinto ¿Y ahora qué? ¿Cambio de planes? No. Si supieran dónde estamos, ya nos habrían matado. ¡Mierda! ¡La señal se debilita! ¡Sí, no! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!